Saludos amigos, aquí estamos en un nuevo vídeo. En esta ocasión vengo de nuevo con otro tema de Carlos Guevara. Sé que gustó mucho, es un cantante muy reconocido en Venezuela que dejara una cantidad de canciones que han sido éxito. Y entonces por eso creo que va a gustar también esta otra canción que se llama Sin ti no valgo nada de Carlos Guevara. Está en re mayor y hay una cosa muy particular en este tema. No es de mayor complejidad, pero sí creo que es interesante poderlo explicar. El intro sería como les recuerdo, todos los pasajes, los pasajes llaneros, siempre la parte B, la mayoría, la mayoría, ojo con eso, la mayoría van a la cuarta. Entonces, este tema comienza con la introducción que normalmente la mayoría de las veces también es la parte B de la canción y va a la cuarta. Ok. Y vendría la voz. Ok. Cuarta, después la tercera, fa obtenido menor, yo la hago con la séptima, después mi menor, 7, 2, 5, 1 de re mayor, 2, 5, 1 a re mayor, como eso resuelve. Entonces, cuarta, tercera, 2, 5, 1 de la escala. ¿En qué tonalidad estamos? En re mayor. Si hay alguna duda con la escala, les dejo por acá un videíto para que vayan y lo revisen de la escala de re mayor. Allí van a ver la escala, van a ver esos grados dentro de la escala y básicamente la mayoría de las veces uno toca en base a la escala. Esos mismos acordes que aplico en la canción es la escala. Entonces, por eso es importante conocer las escalas en las que estemos tocando. En este caso estamos en re mayor. Y vendría la parte cantada. Cuando tú no estás conmigo, mujer lujerita. No me la sé. Y aquí modula en mi mayor para ir al fa sostenido. Es que es como la introducción. Vuelve a hacer el mi mayor para ir al fa sostenido. Para el si menor. ¿Qué es la introducción? ¿Ok? Básicamente ese es el tema. Entonces, cuando tú no estás conmigo, tercer grado. Cuarto, quinto, tónica. ¿Ok? Y repite. ¿Pudiremos hacerlo así? ¿Podemos hacer fa sostenido? Justo. Para ir a la siguiente. ¿Ve? O lo hacemos mayor. O lo hacemos el fa sostenido 7. O lo hacemos del mi al fa sostenido mayor. Pudiera ser si menor 7. Para ir al mi. ¿Ok? O podemos hacer. Utilizar el re. De esas dos formas la pudiéramos hacer. Otra cosa que a veces. Bueno, yo a veces lo hago. En esa canción cuando la he tocado. En el mi 7. Uno hace. Esa es la forma. El movimiento hacia arriba es como un acento. ¿Ve? Es como si fuera. Como si fuera el movimiento hacia arriba. Pero utilizo un poco la uña. Para que suene con ese acento. Un, dos, tres. Puede ser. Por ejemplo. Tú no estás conmigo. Mujer querida. O también podemos hacer. Tú no estás conmigo. Después del mi. Hacer el fa sostenido 7. Pero sus 4. Fa sostenido sus 4. Para ir al fa sostenido 7. Después si menor. Puede ser re. Esa es la parte que yo le quería explicar. Que tienen como una variante. Que yo acostumbro a usarlo. Esa forma. A veces se utilizan en pasajes llaneros también. Algunos temas estilizados. Bueno, ahorita no recuerdo con exactitud. Pero después lo puedo tratar. Y de repente en algún video. Hacia arriba. Después del apagado. Un golpe hacia arriba. Y después otro hacia arriba. Como si estuviéramos tocando. Es solamente acentual. Y así termina el tema. Re mayor. Dos compases. Ese es el final de esa canción. De Carlos Guevara. Sin ti no valgo nada. Excelentes composiciones. Letras. Bueno. Al amor. Temáticas. Bueno. Son muy comunes. Dentro de la música. Hablar del amor. Del despecho. Otros que hablan del despecho. Del desamor. Y bueno. En esta ocasión. En esta ocasión. Este tema de Carlos Guevara. Espero que les guste. Que les ayude. Si hay alguna duda. Me lo dejan. El que se suscribe. Le agradezco enormemente. Cada vez que veo que se suman. Todos los días personas. A veces unos días más. Otros días menos. Pero siempre se van sumando. Ya. Ya vamos por 5.800. 5.800. Creo. Suscriptores. Se los agradezco a todos. Los que se suman. Los que siguen este trabajo. Los que comentan. Los que piden canciones. Y este jueves. Podemos ver. Vamos a tratar de retomar. Las preguntas y respuestas. Porque eso me ayuda. A sacar mucho material. Que queda siempre atrasado. En una lista inmensa. De canciones. Que me han solicitado ustedes. Y que quiero ir. Tratando de ver. Si la puedo sacar más rápido. Entonces bueno. Les agradezco a todos. A todos ustedes. Un abrazo inmenso. Mil bendiciones para ustedes. Y bueno. Nos vemos en el próximo video. Chau.